Zona Biker, tu adrenalina auditiva. Arrancamos. Zona Biker, Zona 3. Buen día a todos amigos, bienvenidos más a una emisión de Zona Biker, una emisión totalmente en vivo, dedicado el programa, pues ya sabemos todos, al mundo de las motos, a todos los que ya formamos parte del grupo de las motos, pero sobre todo también a invitar a nuestros amigos que están próximos a comprar su moto. Bienvenido, mi querido Gru. Buenos días, buenos días a todos, buenas tardes ya. Buenas tardes. Muchas gracias por tenernos aquí y bienvenidos a todos de nuevo. Bueno, recordarles que aquí con el buen Adolfo Mendoza tendremos nuestra sección semanal de temas y tips mecánicos en el Garage de Gru. Bueno, pues este es un programa que lo vamos a dedicar básicamente a dos eventos, dos eventos que uno se dio estos días, bueno, está dándose en Mazatlán, que es el evento este de motociclismo de Mazatlán, pero también otro evento que está próximo a realizarse el próximo sábado, que bueno, ahorita ya les comentaremos a fondo, que es el Custom Sun Race. Pero bueno, pues, ¿cómo ves, cómo has visto los comentarios de la semana en Mazatlán? Sabes de que, bueno, desde el miércoles ya ves que tuvieron problemas con el permiso, al parecer. Así es. Y tuvieron que mudar la sede a otro terreno, un poquito retirado. Parece que la logística no la tenían dominada. Bueno, al parecer no son los mismos promotores que la habían hecho en años anteriores, sino que, bueno, esa es mi idea, ¿no? No estoy seguro, pero creo que no son los mismos que las habían hecho en años anteriores. Hace un par de años, antes de que empezara la pandemia, creo, me parece que el mismo gobierno municipal había tomado el control de esta feria, de este evento, y al parecer, pues, ya para esta edición ya se lo dejó a particulares de nuevo, quiero entender yo, pero como que no, no, no tenían ahí bien, bien amarrados todos los hilos y se les estaba cayendo las manos. Desafortunadamente ya estamos viendo Saldo Rojo. Exactamente. Este, muy, muy desafortunado, este, vamos, al parecer siempre en estas congregaciones masivas hay cosas que lamentarnos. Sí, y tristemente, digo, seguramente viste ahí las noticias, no solamente de accidentes de moto, que es lo que normalmente, digo, lástima que así tenga que ser, no tiene que ser, pero que se da, pero pues que es también de violencia. Sí, ya violencia directa hacia una persona, hacia un individuo, este, en la mañana yo pensaba que eran chismes, pero ya lo veo, ya lo vi en un periódico, o sea que ya es una noticia oficial, por así decirlo, y este, bueno, que lamentable que estos eventos se vean manchados con la violencia, este, no sabemos a qué se deba, si rencillas, ya ves que el mundo de la motocicleta, desafortunadamente lo tomamos como en las películas, ¿no? Como que somos los malos, o sea, nos subimos a la moto, nos ponemos un chaleco y ya somos bien malvados, y ya al que se me atraviese le pateo la puerta, o le digo cosas, y bueno, creo que no es por ahí, este, nos estamos equivocando, y qué feo, qué malo que esté pasando esto, ¿no? Sí, lamentablemente, digo, en muchas congregaciones de motociclistas, pues, desgraciadamente hay saldo rojo por temas de imprudencia, pero ahora se suma más al tema de la violencia, como bien dices, este, pues, se está saliendo ya de las manos, ¿no? Tanto, digo, no solamente en estos temas, sino en cualquier... En cualquier ámbito, sí. En cualquier ámbito, tristemente. Sí, ya ves, este, también se dice el otro evento que hay en febrero, que acaba de pasar hace poco, el de Austotipaquillo, que también es tiro por viaje, no hay, no hay... Sí, saldo blanco. No hay viajes de Pequeño que salga, salga, salga en saldo blanco, ¿no? Sí, pues, hay una invitación a todos, amigos, sobre todo, digo, esto no es decir, la moto es grande, chica, como sea, ¿no? La invitación es a, pues, a un manejo responsable, porque hay mucha gente que maneja sin casco, obviamente, ya habiéndose echado ahí unos tragos... Claro, en estado de inconveniente. Vamos a ser honestos, estás en la playa, se te antoja tomarte un trago, está haciendo mucho calor, híjole, tienes que tener algo de conciencia, ¿no? Claro. O sea, no te puedes subir a la moto en ese estado, híjole, no sé, no me quedo sin palabras. Sí, la verdad, y luego lo triste es, no solamente es que te dañas a ti mismo, ¿no? Sino que luego hay terceros involucrados. Sí, 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 solo, si ahí se quedara la cosa, pues, bueno, ¿no? Uno es responsable de sí mismo y sabe qué pasa, pero cuando ya dañas a alguien más, a terceros, pues, está tan hijo. Claro, claro, totalmente. Pues, ese es uno de los comentarios del tema de Mazatlán, pero también en el segundo corte vamos a hablar un poquito de lo que es la Custom Sun Race, que es un evento que ya... Ya tiene varios años. Sí, ya tiene varios años y es normalmente de, pues, ahora sí que son todas las motos Customs y Hot Ross, este, también, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a tener un enlace en el segundo bloque con Gino Berruti, que es uno de los patrocinadores y, bueno, en el segundo bloque hablaremos un poquito de eso, ¿no? También vamos a tener en breve un enlace porque es la feria, perdón, el Día Mundial del Libro. Ah, sí. El Día Mundial del Libro, pero no solamente eso, sino que Guadalajara, la capital, la primera capital de México en ser sede del Día Mundial del Libro. Ok, excelente. Entonces, pues, pues, estaremos haciendo cortes en, en, a lo largo del programa. Pues sí, amigos, les voy a recordar nuestros teléfonos para que nos hablen en cabina, es el 33 31 22 42 00 y el 31 22 42 66. Nuestro WhatsApp para que nos escriban es el 33 18 80 7 6 4 1. Y nuestras redes sociales es, ahora sí que, arroba Zona 3 Noticias en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A ver. Ah, caray. Sí, exacto. Todo eso. Sí, ya no sé qué otra red haya, pero. Yo pensé que no, que no habíamos, que no éramos tiktokeros, pero bueno. Sí, ya, ya somos tiktokeros. A ver, pasa de una vez tu Instagram. El Garage de Gru, así nos encuentran, el Garage de Gru. Tú, tú, ok, tu Instagram. Perfecto. Y el mío, el de un servidor, es soyjorgefarías, así tal cual, soyjorgefarías en Instagram. Ahí me pueden seguir y poner comentarios. Perfecto. Pues hacemos, hacemos nuestro primer enlace para, por el tema del Día Internacional del Libro. Laura, con Laura Mora. Laura, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Pues bien aquí, desde este Día del Libro, Día Internacional del Libro, y escuchando la lectura de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, a quien se le dedicó este año el Día Mundial del Libro. Bueno, comentar que hay muchísima participación de gente que vino tanto a escuchar como a leer. Y bueno, creo que es uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad, porque además de la fila, es cuando se congregan los lectores, los amantes de los libros. Y estamos estrenando, generalmente esto se hace en la Rambla Cataluña, hoy estamos en el Paseo Alcalde, donde se puede ver la tranquilidad, porque la gente viene a estar disfrutando de todo este evento, Jorge. Así que deberías de venirte al terminar. Claro que sí, Laura. Oye, padrísimo. Y comentábamos, es la primera vez que Guadalajara, más bien, Guadalajara es la primera ciudad de México que se convierte en sede del evento, ¿verdad? Guadalajara fue nombrada la capital del Mundial del Libro por este año, pero generalmente estas lecturas se han estado realizando año con año, pero ya pues con la pandemia, todo eso, la frenó un poco, se regresa, pero ahora con un nuevo escenario, como te comentaba, ahora aquí en el Paseo Antonio Alcalde. Padrísimo, Laura. Pues estaremos ahí haciendo enlaces contigo. ¿De qué horas a qué horas es cuando la gente pueda acudir ahí? Todo el día, todo el día está en movimiento. De hecho, habrá un desfile de autos, habrá más eventos al término. Esto se termina a las seis de la tarde y habrá más eventos para que la gente que está disfrutando de esta zona, pues lo siga haciendo. Así que que se queden con nosotros porque les vamos a estar dando a conocer qué más habrá aparte de esta lectura del libro. Perfecto, Laura. Pues en un momento también te volvemos a contactar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Amigos, pues bueno, pues tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. Les recuerdo rápidamente nuestro WhatsApp. Es el 3318-87641. Y pues bueno, ya escucharon también a Laura para que se den una vuelta ahí y vivan esta experiencia. Amigos, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Te invitamos al maratón de lectura de Ensayo sobre la ceguera de José Saramago para celebrar el Día Mundial de Libro. Sábado 23 de abril de 10 a 17 horas a un costado de la presidencia de Guadalajara. Informes en fil.com.mx. Guadalajara, capital mundial de libro. Promomedios Radio. Invita. Con ustedes, el primer baile de los novios. ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de una boda? Los que hacen el pastel, los vestidos, la comida. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRP. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Reporte Vial. 91.5 Zona 3. En estos momentos ya me ubico haciendo un recorrido por la zona de federalismo. Esta se presenta con buenas condiciones. Inclusive para hacer los recorridos tanto para llegar al norte como al sur de la ciudad. Si usted viene a partir del cruce de Juan Manuel con destino hasta la llegada hacia la zona de la avenida Alemania, tendrá buen avance. Inclusive el sentido también presenta las mismas circunstancias. Tránsito ligeramente cargado en los cruces de La Paz, la avenida Juárez y también en las cercanías de la avenida Hidalgo, si es que se dirige al norte de la ciudad. Soy Eder Saldaña y sigue en sintonía de 91.5. La estación de Reporte Vial. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Este 28 de mayo, junto a Mi Gran Esperanza, apoya a nuestros niños guerreros en su lucha contra el cáncer. En el evento Rock, Risas y Lucha, con la participación de Latin Lover, Pagano, Dr. Wagner, el 30 veces campeón mundial de peso completo, Vampiro, embajador de Mi Gran Esperanza. En la música, Vaquero Negro, Humo, La Dosis, La Vida Mía, Garigoles, Armando Palomas y víctimas del Dr. Cerebro. En la comedia El Cojo Feliz, asiste a Palco este 28 de mayo, compra tus boletos en lataquillamx.com y taquillas de Palco, 28 de mayo. Rock, Risas y Lucha, celebrando la victoria. Para nosotros no hay imposibles. Michelle presenta. Sábados de Feria. Aguascalientes 2022. En Zona Toro. La temporada taurina. Y Zona 3. Desde el restaurante La Castañuela, en el centro, en el corazón de Aguascalientes. A Raúl Gómez Campero, quien tendrá grandes invitados. Todos los sábados son de Feria. Aquí, a partir de las 13 horas. Zona Toro. Zona 3. 91.5. De FM. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que es un feria, es un primor. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA. Temporada de regalos en el Palacio de Hierro. Participa para ganar un certificado de regalo con valor de hasta 100 mil pesos. Y obtén hasta 12 meses sin intereses con tu tarjeta Palacio o bancarias. Abril 21 al 24 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com Continuamos con Zona Biker, motociclismo en acción, en el 91.5 de FM, Zona 3. Amigos, ¿cómo están? Regresamos aquí a Zona Biker. Pues bueno, lo prometido es deuda y ahorita tenemos un enlace con el gerente general de Harley Davidson, aquí en Guadalajara, quien es uno de los patrocinadores del evento que va a haber el próximo sábado. Bienvenido, Gino Berruti, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? Gustavo Duarte a ti y a toda la audiencia. Pues aquí contento de estar hablando de las motos y de las próximas vagancias que tendremos, que ya sabes que estamos buenos para eso, mi estimado. Perfecto, Gino, pues padrísimo. Pues si le gustas platicar aquí a nuestros amigos del próximo evento que estás patrocinando como Harley Davidson el próximo sábado. Sí, pues bueno, de entrada hay mucha actividad en Harley Santida. Tenemos el día de hoy una carne asada, donde espero nos veamos al ratito ahí para compartir con los amigos una buena carne asada y un par de aguas frescas, porque es la entrega de unos certificados de un rally de mil horas, 24 horas que hicimos el mes pasado y vamos a festejar a los que lograron este reto. Y el siguiente sábado, como bien dices, vamos a estar en el Custom Sun Race. El Custom Sun Race es en la Laguna Seca, como si te fueras a Chapalanda, le estoy equivocando. A Colima. Sí, a Colima, por ahí por la carretera libre hacia Tapalpa. En cuanto ves, empiezas a ver la primera Laguna Seca, pues ahí es donde se hace este evento. Es un evento muy divertido, llegan varias marcas también a estar presentes. Estás en medio de la nada y eso también lo vuelve padre. Es un circuito, creo que es un octavo de millas, si no me equivoco, sobre la arena y ahí se hacen arrancones, se hacen competencias. Entonces, ahí ya tú llegas, tú retas, ves las motos que hay, se ponen todos los que están compitiendo o todos los que quieren correr, se ponen al frente de las carpas y pues ya vas retando, ¿no? Dices, ah, pues, ah, Jorge trae esta moto, yo traigo esta moto. ¿Qué onda? Nos echamos uno. Oye, padrísimo, Gino. Muy divertido, mucha tierra, eso hay que decirlo. Pero, bueno, nos la pasamos bien, vamos a ver motos custom, motos diferentes, motos divertidas y, pues, bueno, disfrutar con los amigos. Tendremos un stand donde, pues, habrá carnizajada, vamos a echarnos allí, pues, prácticamente, pues, el día, ¿no? Saldremos a la estampida ahí en Lázaro Carna y llegaremos al evento tipo 10 de la mañana, yo creo que 3, 4 de la tarde cuando el aire nos corra o el calor, este, nos regresaremos a nuestro destino, ¿no? Pero, pues, es un evento familiar, divertido, entretenido, ves carreras, ves motos, saludas a los amigos y, este, y bueno, que te diviertas. Padrísimo, Gino. Entonces, básicamente sería como de 10 a 3 y, 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 bueno, la idea es, evidentemente, cualquier tipo de moto que aplique en esas, pues, en esas circunstancias, ¿verdad? Sí, digo, el que quiera correr, divertirse, pues, es válido el que quiera nada más ir a ver las carreras, pues, también, ¿no? Este, han, pues, hemos ido con prácticamente cualquier tipo de moto, nosotros llevamos las Panaméricas, este, alguna para correr, otra nada más ahí para que la vean. Claro. Pero, este, pues, es una moto doble propósito que, que vamos a, a utilizar ahí, este, con, con esa finalidad. Llevamos una 1.900, este, preparada también para, para competir de mi hermano Bruno, una guasti-guasti amarilla con, con negro muy bonita, con, ya las llantas listas para, 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 este, para este tipo de, de terreno. Y, bueno, pues, estaremos ahí, te digo, compitiendo un ratito, pero también disfrutando, viendo, este, de repente ya está, carreras de camionetas, avientan, este, controla un poquito, pero está, está muy, muy, muy padre. Pero eso lo hace divertido, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Oye. Oye, te tienes que ir con un buen bloqueador solar. Claro. Muy buena hidratación, este, manga larga, este, un bus, y, pues, también te tienes que buscar la tierra, porque si no, claro, no la vas, no la vas a pasar bien. Llévense tus botas viejas, llévense unos pantalones que no les guste mucho, pues, sí, que se acaba todo, este, pero bueno, la vamos a pasar muy bien. Padrísimo, Gino. Oye, una pregunta, ¿es entrada libre o tiene algún costo? No, es entrada libre, puedes llevar tus hieleras, puedes llevar tu carne asada, este, hacer lo que quieras, pues, es un espacio abierto muy, muy grande, y la idea es que podamos, este, pasarla bien, disfrutar con los amigos, saludarnos. El evento del año pasado, pues, les fue muy bien, hay que decirles en todo, y el tema de pandemia, la gente que va a salir, estar en lugares abiertos, y yo creo que este año, pues, va a ser, este, todavía, pues, más exitoso, ¿no? Sí, seguramente, sí. Oye, padrísimo, Gino. Oye, ¿tú sabes cuánto tiempo tiene este evento de realizarse? No sé si se hizo tres o cuatro ediciones anteriores, no, no, no te sé decir con precisión, creo que sí se había hecho. Ok. Años atrás, yo nada más tuve oportunidad de ir el año pasado, y me tocó vivirlo ahí con mi motoclub, el 668, este, pusimos ahí igual nuestra carpa, unas motos a correr, carne pasada, este, muy divertido, la pasamos, este, muy bien, y fue por eso que dijimos, bueno, este año vamos a entrar como patrocinadores, con la estampilla Jami Davison, y, bueno, vamos a esperarnos, vamos a tener ahí un stand grande, unas lonas, unas carpas grandes para cubrirnos del sol y de la tierra, y, bueno, saludar a los amigos y disfrutar un rato de las carreras. Padrísimo, Gino. Oye, pues, suena muy bien, este, como bien dices, ¿no? Un evento totalmente de amigos para amigos y también familiar, o sea, para quien se quiera llevar a su hijo, a su esposa, totalmente abierto. Sí, es familiar, vamos a pasarla bien ahí con el sol, hay que disfrutar el sol, también está, está padre, ¿no? Luego de repente, oye, que ya la lluvia, oye, que el invierno, hay que disfrutar esta temporada que nos toca, y creo que el lugar, se presta, es un lugar para disfrutar con los amigos, pasarla bien. Vas a ver muchas motos, eso sí, vas a ver muchas motos diferentes, la carrera siempre está entretenida, ¿no? De repente ves una moto que dices, esta le va a ganar a todos, pero el piloto no es tan bueno, este, o el que llega muy fanfarrón y se la paga la moto en el arranque. Claro. Te diviertes, te diviertes bastante, y, pues, nada, si la habitación está abierta, aquí está un fan race en la Laguna Seca, y, bueno, que lleven sus motos, y si no, lleven sus camionetas, y... Y si no, que lleven una carnita asada también. Sí, no, exacto, era lo que tenía que decir, lleven una carnita asada, lleven unas bebidas, porque el calor va a estar bueno, y, pues, a divertirnos en la moto, ¿no? Es un evento multimarca, digo, nosotros como Harley patrocinamos, pero es un evento multimarca, van, este, de varias marcas, cilindradas, pues, va a estar divertido. Perfecto, Gino. Gino, pues, muchísimas gracias aquí por el enlace, y, pues, bueno, mucho éxito ahí en el evento, y, por lo pronto, nos vemos más tarde ahí en la carnita asada, ahí en tu agencia. Bueno, pues, ahí está abierto para que asistan a la carnita asada de Estampillo en un rato más, este, y, bueno, y nada más rápido decir, Jorge, vamos a tener en el mes de junio dos rallies de resistencia, un rally de mil millas menos de 24 horas para Austin, para llegar al Watt, los públicos detectes, con el Houston Rock, y el veinte, veintiuno, perdón, de junio, nos vamos a la segunda etapa del rally cuatro estaciones, esta etapa de, este, de verano, y son mil millas, pero estas mil millas son del sector nacional, es una ruta muy divertida, que no la puedo revelar, porque precisamente la vamos a revelar en un ratito más en el evento de Estampida. Perfecto. Perfecto, perfecto, Gino. Oye, pues, muy interesante. Oye, para la gente que quiere estar interesado, ¿dónde se puede inscribir o dónde puede encontrar información de esos dos rallies? Bueno, tenemos prácticamente en nuestras redes sociales toda la información. Yo en lo personal soy arroba Gino Berruti. Está medio difícil, pero, pero bueno, ahí estoy. A ver, déjamelo, repito, arroba Gino Berruti. Sí, arroba Gino Berruti en Instagram, o nuestra cuenta de arroba Estampida Harley Davidson. Ahí viene información de los rallies, de los eventos que tenemos prácticamente todas las semanas que tenemos actividad, salidas, rutas, viajes, mucha, mucha actividad ahí ligada a Estampida Harley Davidson. Perfecto, Gino. Pues, padrísimo, te agradezco mucho la información, y, pues, bueno, este, mucha suerte por el próximo sábado, y te digo, nos vemos más tarde. Claro que sí, muchas gracias, y, bueno, saludos a todos. Ahí estamos pendientes. Gracias, Gino, por participar. Gracias. Bueno, amigos, pues, seguimos en los enlaces, seguimos con Laura Mora desde el Día Mundial del Libro. Laura, buenas tardes otra vez. Adelante. Gracias, Jorge. Bueno, ahorita estamos, Cristina y yo, aquí nuevamente reportándonos desde el Día Mundial del Libro. Y si me permite, te vamos a poner un poco de lo que se está sucediendo en este momento, de los lectores que están ya dándole voz al libro de estallos sobre la ceguera. Pues acá estamos escuchando un fragmento de este ensayo sobre la ceguera del portugués José Saramago. El que está leyendo en estos momentos es un estudiante. Les comentábamos que ustedes pueden venir, formarse, para poder leer un fragmento, y les regalan el libro y una muy bonita rosa roja. Ah, qué padre, Cristina. Cristina, pues muy buena experiencia, la verdad es que qué bueno que se hagan estos eventos. Y pues recordarles a nuestros amigos que están ahí en Paseo Alcalde, ¿verdad? Sí, estamos aquí justo enfrente de la Rotonda de los Hombres y las Mujeres Ilustres, por la Presidencia, en Catedral, en todo este circuito que comprende la zona centro de Guadalajara. Y eso sí pónganse bloqueador porque está haciendo mucho sol, pero ya aquí en Medio, en donde está la lectura y están vendiendo los libros, está un toro donde estamos completamente protegidos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos ahorita en el próximo enlace. Amigos, acudan ahí a Paseo Alcalde al evento y a escuchar un poquito de este ensayo. Sí, acá están leyendo a José Saramago. Recuerden, porque hoy estamos festejando el Día Mundial del Libro. Perfecto, Cristina. Pues muchísimas gracias. Adiós, nos escuchamos. Gracias. Amigos, pues tenemos que hacer otro corte. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina. Es el 3318-87641 y volvemos con MotoGP. No le cambie. Ven a Liverpool y disfruta los dos días de la venta especial que tenemos para ti. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en ropa para toda la familia. Válido del 22 al 23 de abril. Consulta restricciones. Cácero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. El año pasado, más de un millón de personas atendieron los talleres de ecología que impartimos en Bosque Urbano de Extra. Este año serán 2.000 talleres en escuelas públicas y privadas. Más de 2 millones de alumnos mejorarán su conciencia ecológica y sus papás también. Esfuerzo de esta radiodifusora. Bosque Urbano de Extra y Erralum. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias Correspondientes. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA. Cuidamos nuestra ropa con ensueño. Único suavizante de origen vegetal que además protege nuestras prendas dejando un delicioso aroma. Ensueño, nuestra esencia es cuidar. Cuida el agua. La vida ha cambiado. Ahora más que nunca las personas terminarán pasando más tiempo en casa. Zoom Marketing Digital te ofrece soluciones prácticas y eficientes para que hagas mejor tu negocio. Te decimos cómo ofrecer productos o servicios desarrollando tu tienda online. Y también para construir campañas de publicidad digitales altamente efectivas. En Zoom Marketing Digital somos especialistas para apoyar a tu empresa o negocio en estos difíciles tiempos. Compruébalo. Llámanos ahora mismo al teléfono WhatsApp 3323 95 3504. 3323 95 3504. Zoom Marketing Digital. Ahora más que nunca a tu servicio. Este miércoles 27 de abril en punto de las 8 de la noche, Zona 3 y Zona de Vinil te traen el especial de Genesis. Sus últimas presentaciones en Londres y el retiro de uno de los músicos más influyentes y reconocidos en todo el mundo, Phil Collins. Además, podrás ganarte la playera oficial de la gira de despedida The Last Domino. Una de las bandas más admiradas en el rock, Genesis. Este 27 de abril, 8 de la noche, Zona de Vinil. Repetición, domingo, 1 de mayo, 12 del día. Vas a lograr cosas grandes, hija. Conquistarás el mundo con tu talento. Alcanzarás tus metas y tendrás todo lo que quieras. ¿Y la Cheyenne, pa? Sorpréndete con la combinación perfecta entre rudeza y sofisticación de Chevrolet Cheyenne ZR2. El comienzo de un nuevo legado. Descubre en chevrolet.com.mx y encuentra nuevos caminos. La COFES trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx Así suena sorprender a mamá con la renovación de su hogar. Participa en el concurso Renueva tu hogar, donde podrás ganar uno de los 50 mil premios al momento, como 10 renovaciones más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico. Participa del 23 de abril al 10 de mayo de 2022 por cada 650 pesos en compras, abonos, pagos o depósitos. Mamá se merece esta y más sorpresas. ¡Sorprende a mamá! Coppel mejora tu vida. Consulta bases y premios en coppel.com XHGO, Zona 3. La radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle. Con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. 50 años de comunicación en evolución. No importa que marcas a tu moto, el viento es el mismo. Regresamos a Zona Biker en Zona 3 por el 91.5 FM. MotoGP Zona 3. Zona 3. Terminación 63.0.0. Saludos a los Panteras Motoclub. Recordando a mi amigo Nery 63. En paz descanse de su amigo Pascual. Excelente fin de semana. Como siempre los felicito por el programa. Saludos a todos los que lo hacen posible. Cuídense de parte de Ivonne. Saludos Ivonne. Ahí agradecemos tu fidelidad al programa después de dos años. Entonces, buen día. Saludos a todos. A la escucha, como siempre, Alfonso Quintero. Saludos, saludos, este, Alfonso. Felicidades a todo el equipo de Zona Biker. Especialmente a Jorge y a mi primazo, Beto Biker. Pendiente, lazada. Pues, órale, vamos a lazada. Pero bueno, si ya, sin más preámbulo, vamos con el buen Beto Biker. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Bien. Extrañándote que hoy no nos pudiste acompañar aquí en cabina. Sí, no nos fue posible estar por ahí con ustedes en cabina, pero ya estamos aquí listos. Perfecto, pues, adelante. Pues, comentarles que no habíamos platicado estas dos semanas que se han llevado a cabo el Gran Premio de las Américas. No lo habíamos platicado. Donde el ganador fue Enea Bacianini, seguido de Reims en la Suzuki. Jack Miller en el Ducati, en el equipo oficial. Y Joan Mir en Suzuki, cuarta posición. Suzuki que se está volviendo fuerte la casa de Hamamatsu, que le está echando muchas ganas, ¿no? Fíjense una moto muy polivalente para las curvas. Tiene ahorita un déficit en las rectas con la potencia. Si lo pueden lograr, alcanzar esos kilómetros que les falta al final de la recta, van a estar muy competitivos para luchar por el campeonato. En quinto lugar, en el Gran Premio de las Américas, también con otra Ducati oficial, quedó Francesco Bagnaya, que también nos ha quedado mal ahí, era mi favorito, pero ha tenido varias caídas y no ha casi puntuado en este campeonato. A pesar de que el año pasado fue el segundo lugar en el campeonato, este campeonato realmente se le está complicando. Y uno de los, como te había comentado, tío George, uno de los más reñidos campeonatos que hemos vivido, ¿no? Las primeras tres carreras con tres ganadores diferentes. Y en esta cuarta carrera, Bastianini ganando nuevamente. Y él, Bastianini, es un piloto que no había ganado en los años anteriores. Esa es su segunda victoria, y con esta victoria pasa al primer lugar en el campeonato mundial. Seguido de, estaba en primer lugar la gran sorpresa, ¿no? Aprilia con Alex Espargaró, quien ganó el Gran Premio de Argentina a bordo de Aprilia, la casa de Noale, que nos está sorprendiendo, ¿no? Con ese nuevo diseño, y esa, ahora sí, un piloto que le habíamos comentado que tardó doscientos ochenta y tres grandes premios en ganar su primera carrera, ¿no? Y ahora está punteando en cada competencia, que algo sorprendente, ¿no? A bien que no esperábamos mucho, y es que en estos momentos peleando por el campeonato. Y bueno, para actualizarse el día de mañana, tenemos el Gran Premio de Portugal en el Instituto Deportimao, que se acaba de llevar a cabo la clasificación, acaba de terminar, de hecho la estaba viendo en vivo, y una clasificación que se llevó a cabo con lluvia, no estaba, una lluvia intermitente, al principio salieron con llantas de lluvia, sin embargo, para la última clasificación en la Q3, busquieron llantas, llantas slicks, se arriesgaron con las llantas slicks, y es una gran sorpresa, nuevamente, Joan Zarco, otro piloto de Ducati, el compañero de Miguel, perdón, es compañero del equipo Ducati, que no es oficial, otra vez ganando la pole un piloto diferente esta vez, Joan Zarco en la pole position, seguido de Joan Miller en Suzuki, Alex Espargarua en la Prilia, Miller en el cuarto lugar en la Ducati, y Fabio Cuartararo, el actual campeón en sexto lugar, recordarles que Mar Márquez tuvo una caída el jueves, una caída muy aparatosa, donde se golpeó la cabeza nuevamente, y por sus medios llegó a los pits, al parecer se iba a correr, sí clasificó, pero estaba luchando en los primeros lugares, y la caída le afectó, quedando en el noveno lugar en la clasificación, entonces esperemos que realmente haya una buena lucha, también se cayó Andrea Bastianini, el actual líder del campeonato, tuvo una caída en la Q1, no pudo clasificar para la Q3, y también Francesco Vagnaya con otra caída, ambas caídas fueron derrapando en el paso por curva, al pisar un poco de agua, los dos salieron proyectados al cielo, entonces tenemos otra posibilidad de otro ganador distinto, en esta temporada sería el cuarto ganador distinto en cinco carreras, así que mañana va a estar muy emocionante la carrera, espero que la puedan ver, la van a transmitir en ESPN2, alrededor de las 7 de la mañana, para que no te desvenes demasiado, y alcances a levantarte a tiempo para que la puedas disfrutar. Padrísimo Beto, oye pues sí, se ve muy interesante, digo lástima ahí de los accidentados, afortunadamente no pasó a mayores, y bueno qué interesante dato el de Aprilia, que digo no se esperaba tanto por la marca ni por el piloto, y al final pues ahí dieron lucha. Sí, increíble, estamos ante un campeonato como te lo había platicado, Unigeneris, que tenemos hace diez años que no había un campeonato con tanta lucha de marcas, aquí tenemos luchando tanto Aprilia, Ducati, Suzuki, Honda y Yamaha, que increíblemente el campeón de la temporada pasada estaba tallando para ponerse al tú por tú con las otras marcas, pero un campeonato que va a estar muy emocionante en sus últimas fechas. Perfecto Beto. Oye Beto, pues muchas gracias ahí por tu participación remota, y pues bueno, vamos a ver mañana a ver qué tal se pone a las siete de la mañana. ¿Dónde dizque es la carrera? La carrera es el circuito de Portimao en Portugal. En Portugal. La transmisión empieza antes, con las dos categorías peloneras, empieza alrededor de las cinco de la mañana, y MotoGP más o menos va a ser entre seis y media y siete de la mañana, ya empieza la carrera. Perfecto Beto. Pues muchísimas gracias por tu participación, y pues ahí esperamos los comentarios el próximo sábado, para que nos digas ahí cómo le fue ahí a todos en la carrera. Cuenta conmigo, señor George, esperemos ya verte ahí puntualmente en vivo y en directo, para ahora sí que platicarte los resultados, y pues que me digas cuál es tu piloto favorito, no sé a quién le vas, nunca me comentas, necesitas ponerte las pilas para que haya algo de protagonismo. Pues este André o Omar Márquez también podría ser, pero Omar Márquez creo que le puede ir bien. Pues vas a batallar mucho. No importa, no importa, hay que ponerle emoción. Oye Beto, ¿te falta algo? Ah, por supuesto, mi sección de saludos. A ver, pues saluda. Mandar un saludo a mi primo que me está invitando ahí una carne asada, espero que sea pronto y por ahí lo visitemos, ahí está seguramente invitado tú también, y a mi mamá que es mi fan número uno. Perfecto, perfecto Beto. Bueno, pues buen fin de semana, y nos escuchamos aquí en tu sección el próximo sábado. Claro que sí, Pío George, cuenta conmigo. Un abrazo y rellen seguros el día de hoy. Vale, vale, gracias Beto. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes amigos, pues otra vez vamos a otro corte, a otro enlace, perdón, con Laura Mora, que nos está informando desde Paseo Alcalde, donde está celebrando la lectura del ensayo de José Saramago. Laura, buenas tardes otra vez. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues sí, aquí dándonos un paseo por el paseillo, de aquí donde se está llevando a cabo esta lectura, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago por el Día Mundial del Libro, y comentarles a todas las personas que nos están escuchando, que bueno, se están siguiendo las medidas o los protocolos para poder ingresar, se les está entregando a todas las personas un kit, un kit que consta de una bolsita con su gel y todo esto, se están pidiendo las, no, las temperaturas ya no, pero sí están checando que todo esté en perfecto orden, el flujo de la gente, bueno, también está controlado, y podemos ver que son varias editoriales las que están presentes, acabo de señalar que Guadalajara fue de las primeras ferias del libro que se hicieron, la Feria Municipal del Libro, y bueno, así que también podemos estar disfrutando de esta parte, además de la lectura, Cristi. Sí, pues justamente se están juntando estos dos en la Feria Municipal de Guadalajara, en donde pueden adquirir cualquiera de los títulos que estén buscando, ahí por ahí estaba viendo algunos que son de literatura para niños, algunos clásicos, y también hay una variedad muy extensa, aquí estoy viendo una de librería San Pablo, Gombil, entre otras que están justamente montadas aquí, y ustedes pueden adquirir cualquiera de sus libros, y si quieren ir a buscar algún título en específico o algún autor, y tienen a sus niños pequeñitos, aquí también hay un área en donde están dibujando, en donde están leyendo, están diversas actividades que están realizando por parte de la FIL, para que estén súper entretenidos. Padrísimo, Cristi. Mira, por acá, Jorge, tengo una de las personas que ya pasó a leer, vamos a preguntarle, ¿cómo se llama? Gema Leticia Mendes. Aquí tenemos a Gema, que ella ya leyó parte del detalle sobre la ceguera de José Saramago. ¿Por qué viniste a leer, Gema? ¿Qué te gusta? Me encanta leer, me encanta Saramago, y me encanta, si se puede, así poquito como, demostrar que sí, que sí logramos transmitir el ejemplo, ¿no?, de pararnos ahí leer y vencer un poquito, así como el temotillo de a un público. ¿Qué tal se ha parecido este evento? ¿Cómo lo he visto que se ha desarrollado después de que estuvo frenado unos años? Ya lo esperaba, ¿eh? Te juro que lo extrañaba. Bueno, pues ahí está una de las personas que ya le pasó a leer, y bueno, sigue esta fiesta, apenas va empezando a invitar a la gente que se venga para acá, y disfrute también, porque también hay niños aquí. También hay niños. Sí, por eso les comentaba que hay algunas actividades que ya están realizando para que si ustedes quieren ir a buscar, o quieren ir a leer, o simplemente sentarse, porque hay un área donde pueden sentarse y disfrutar de la lectura tan versátil, llevando a cabo. Les digo que hay personas de todas las profesiones, de todas las edades, y hace un momento pasó una chava y empezó a leer, interpretando completamente lo que estaba ahí vertido en el ensayo sobre la ceguera, así que la verdad es un evento muy ameno, y que sobre todo creo que sí se puede ver, porque Guadalajara fue nombrada capital mundial del libro. Bueno, nada más quiero hacer una pequeña cotización. La fileta que sí le está fascinada en este ambiente, se le nota, lo está disfrutando plenamente. Así que la invitación me queda ahí. Sí, sí les recomiendo que hoy dejen el coche y se vengan completamente en algún transporte público, y puedan disfrutar, porque esta zona está completamente peatonal, así que se puede transitar libremente, y esta zona en donde está haciéndose la lectura está techada, así que estarían completamente libres de todo este sol, que también está muy fuerte. Así es, está techada, así que no se preocupen por el sol. Bueno, Jorge, regresamos los micrófonos. Muchas gracias Laura, Laura Mora y Cristi, y estaremos ahí haciendo más enlaces. Les agradezco mucho. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. Amigos, pues bueno, recordarles nuestros teléfonos en cabina, 33 18 80 7 6 4 1, y vamos al último corte, y regresamos con el, ahora sí que con el último bloque. No le cambie. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Zona 3, información y música en equilibrio. En el 91.5 de FM. Cuando cambias tu auto en OLX Autos, te salta sorpresas desagradables, porque vendes, compras, y financias tu auto todo en un solo lugar. Te sorprenderá lo simple y rápido que es. Entra en OLX Autos y cambia tu auto online. OLX Autos, estamos cambiando mucho más que autos. Para más información y condiciones, consulta www.olxautos.com.mx. Cuando dices me muero de hambre, es porque estás a punto de comer. Imagina lo que literalmente sentirías que te mueres de hambre y no tienes que comer. Así viven 1.2 millones de personas en Jalisco. El Banco de Alimentos Guadalajara entregó el año pasado 600.000 despensas a familias que lo necesitan. Busca Banco de Alimentos Guadalajara. Allí podrás ayudarnos. Hagamos es una nueva alternativa de hacer política. Es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco. La defensa por los derechos de todas las personas. Las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad. La fuerza de las mujeres jaliscienses. La defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad, democracia, libertad. Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del partido político local. Hagamos. Temporada de regalos en elpalaciodehierro.com Participa para ganar un certificado de regalo de hasta 100.000 pesos y obtén hasta 12 meses sin intereses con tu tarjeta Palacio o bancarias. Abril 20 a mayo 1 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com Este 30 de abril Zona 3 te invita al Festival King Cabrito con la participación de Jonás Genitalica Inspector Gana boletos para este gran concierto el 30 de abril a las 19 horas en el Guanamore Teatro Estudio. Zona 3 Música presente. La COFESE trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx Te invitamos al maratón de lectura de Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago para celebrar el Día Mundial de Libro sábado 23 de abril de 10 a 17 horas a un costado de la presidencia de Guadalajara. Informes en fil.com.mx Guadalajara Capital Mundial de Libro Promomedios Radio Invita Continuamos con Zona Biker Motociclismo en Acción en el 91.5 de FM Zona 3 Amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Farias pues aquí entrando al último bloque pues Adolfo ¿cómo ves? Si platicamos un poquito de algún tip Espérame antes que nada dos cosas relacionadas con este asunto del Día Mundial de Libro Muchas felicidades hoy es Día de San Jordi Ah, muchas gracias Muchas gracias El 23 de abril por eso que hay el Día Mundial de Libro el 23 de abril es el Día de San Jorge en Santo Patrono de los Libros Ah, mira no sabía sabía de mi santo pero no sabía que era el Santo Patrono de los Libros Y segundo bueno, como verás antes hacía este evento en la Rambla Cataluña este que es Barcelona que es cosa de Barcelona y Barcelona es la ciudad que tiene más motos en Europa en ¿cómo decirlo? Per cápita Per cápita O sea, es un mundo de motos lo que tengo tras allá de todas cilindradas chicas medianas grandes y es maravilloso estar ahí en Barcelona con tanta moto Padrísimo pues es un buen dato digo el de San Jorge y el de no, el de el de Barcelona yo no sabía que era la ciudad con más motos per cápita en Europa Así es, así es así es y comentabas fuera del aire que seguramente este per cápita en el mundo Ah, claro pues me imagino Bombay o alguna ciudad de la India Sí, totalmente Sí, digo ¿te ha tocado rodar allá? ¿En dónde? ¿En Europa no? No, en India La India no conozco Ah, ok Ciudades de Asia solo conozco Japón Xiamen Que estuviste rodando ahí, ¿no? En Japón en Japón hice go-karts Ah, ok Pero en Tokio go-karts en la ciudad Ok Está padrísimo eso Padrísimo Pues bueno pues ya la verdad es que sí les recomendamos amigos darse una vuelta ahí a todo el programa lo hemos estado comentando ahí ya pasó alcalde a la lectura del del ensayo sobre la ceguera de José Saramago ¿sale? Este, pues amigos pues ya para finalizar y para no dejar pasar por alto a este el programa pues hay que recomendar algún tip no sé si traigas ahí algún tip de manejo en ciudad Mira la verdad es que no traía nada nada este preparado pero siempre sale ¿no? Este Sí, bueno si me permites uno que nunca hemos comentado de que yo siempre sobre todo porque siempre vengo en moto aquí al programa y que y que la verdad es que siento que a los amigos que están que son poco o que tienen poco en la moto sí sí les podría hacer esa recomendación cuando son vueltas con flecha a la izquierda en algún en un carril lateral la recomendación hay amigos es por ejemplo me ha tocado varias veces que yo soy el de hasta delante el que se está poniendo el alto o se va a poner la flecha perdón y el carro de atrás como no va a dar vuelta en la flecha se cambia de carril y se sigue derecho ahí es muy importante y digo una recomendación personal es híjole tengan la vista en el retrovisor porque nunca sabe si va a venir un carro atrás de ese carro que no se dé cuenta que es vuelta con flecha y que y que se sigue de largo y tú estás obstruyendo el carril por así decirlo exactamente entonces ahí la recomendación amigos es no pierdan de verdad hay sí de las pocas situaciones donde los ojos más al retrovisor que adelante por si hay algún despistado alcancen a acelerar o a evadir el carro claro y no quedar separados en el centro del carril sino tratar de orillarse ya sea si hay camellón pues pegaditos al camellón exactamente o en la o en la o en el el acotamiento en el acotamiento del camellón que al final con lo que tú dices ¿no? para que este por si se sigue no 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 te pegue así es así es siempre tengan mucho cuidado en la en el manejo en ciudad ya somos muchos hay muchos automovilistas estamos desesperados todo el tiempo siempre manejen con precaución y siempre la defensiva sabiendo que que bueno la carrocería en una moto somos nosotros claro totalmente y un alcance como hemos comentado en otros programas un alcance en carro pues no pasa a mayores pero en moto puede ser este muy grave ¿no? sí claro hay la recomendación también amigos digo muchos amigos motos este automovilistas nos critican por eso y tienen toda la razón del mundo pero si amigos no se queden en la parte también trasera de los en los semáforos traten de filtrar o por lo menos poner la moto en diagonal hacia hacia como entre los carros a un espacio libre a un espacio libre por si llega igual vuelvo a comentar algún despistado pues la moto se vaya al espacio libre y no y no pegues y no quedes prensado y no quedes prensado exactamente pues ya casi nos tenemos que ir algún comentario final híjole pues siempre mantengan al día su moto chequenle diario bueno si no es diario por lo menos una vez por semana el aire a las llantas el nivel de aceite que no que no traigas prendido ningún testigo etc si usas diario la moto te vas a dar cuenta de que le fallan las cosas pero muchas veces te acostumbras a que empiecen a fallar y este al final de cuentas ya no te ya no sabes que tanto le falla claro claro aquí lo que siempre has dicho que cuando escuches un ruido nuevo al final digo todos conocemos nuestra moto y alcanzas a percibir cualquier ruido nuevo irlo a checar exacto si 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 chequenlo siempre y no dejen que se les acumulen los problemas perfecto perfecto pues bueno recuerden que pueden seguir aquí al buen Adolfo en el garage de Gru así en su instagram así tal cual el garage de Gru y a un servidor jorge farías en instagram como soy jorge farías pues amigos algún saludo algo como siempre le mandamos un saludo a la familia cueritos a los cueritos hay un saludo a toda la familia cueritos y nos vemos al rato en la carnita asada de estampida de estampida perfecto amigos pues como siempre rueden seguros disfruten su fin de semana usen la moto la verdad es que es un medio que se puede disfrutar siempre y cuando se utilice con mucha prudencia si pues bueno nos escuchamos aquí el próximo sábado y soy jorge farías tengan buen fin de semana la información al momento el canal continental de noticias bienvenidos esta es la información a partir de este sábado y hasta el 22 de abril del 2023 Guadalajara será la primera ciudad en México la tercera en latinoamérica y la cuarta de habla hispana con el nombramiento de capital mundial del libro distinción que otorgó la UNESCO durante este año se llevarán a cabo más de dos mil actividades encaminadas en cuatro ejes como la recuperación de los espacios públicos a través de la lectura la cohesión social en talleres dedicados a niñas niños y jóvenes el foro